Muy bien, y a continuación vamos a tener la oportunidad de que varios expertos... No hay ni una sola inscripción que conozcamos por el momento en todo el mundo clásico, ni griego ni romano, sobre un soporte con forma de mano como el que tienen aquí. La primera sorpresa que se produce cuando uno transcribe el texto, ahí tienen la transcripción, es la primera palabra de ese texto, que es la palabra sorioneku, y que evidentemente dirige cualquier tipo de interpretación hacia una lengua concreta, que es la lengua que denominamos vascona.